No, vamos a copiar solamente donde dice, ventana, permítame que no veo aquí, ventana de trabajo de Internet Explorer, ¿sí? Ay, perdón por mi raya, se te va fea. Que yo sepa si Internet es de los más lentos o era de los más lentos, ¿verdad? Sí, porque ahora existe Google, Google Chrome, ¿qué otros? Sí, Safari y todos esos. Bueno, vamos a hablar principalmente chicos de las ventanas en Internet, ¿sí? Por ejemplo, esta ventana donde ustedes están viendo el tema, es una ventana de trabajo del Internet, ¿sí? Entonces vamos a copiar el título, por favor. Ya lo copiamos. Gracias Nayeli. Si nos damos cuenta chicos, la ventana de trabajo del Internet tiene seis partes principales, ¿sí? ¿Cuáles son esas seis partes? Como número uno, tenemos la barra de título, como número dos, tenemos la barra de menú, número tres, barra de direcciones, número cuatro, barra de desplazamiento y número cinco, barra de estado, ¿sí? Acá, ¿sí? Acá, ¿sí? Manda. Ay, sí, sí, perdón, número cinco, barra de estado. ¿Y la seis, Miss? Y la seis, por aquí tiene que estar. Ah, es la barra espaciadora. Ah. Sí, miren, barra de título, barra de menú, barra de direcciones, barra de desplazamiento. Ah, sí, ¿verdad? Solo son cinco. Mis, hay como once. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es que miren, pues aquí. Ah, es la pestaña de página. Miren, ahí está aquí, ¿ve? ¿Sí? Entonces, aquí miren, aquí está la barra de título, es hasta acá arriba en la parte superior, ¿sí? Está la barra de dirección, sería esta, la que yo tengo aquí con mi, el sitio web de la página, ¿sí? Tenemos también la barra de menú, tenemos la barra espaciadora o barra de desplazamiento, que es la que hace que nos movamos de arriba hacia abajo, ¿sí? También tenemos la pestaña de página, que serían estas, miren, estas de aquí, ¿ve? Estas son las pestañas, ¿sí? Y por último, ahorita les digo, chicos, y por último tenemos la barra de estado, que sería esta, que nos permite, vean, movernos hacia los lados, ¿sí? Entonces, vamos a copiar, chicos, la ventana en internet tiene seis partes principales, y colocamos estas cinco, y la número seis sería pestaña de página. Aquí se los voy a colocar. Número seis, pestaña de página. Internet, ¿sí? La barra de título, que es la número uno, ¿sí? Esta nos va a indicar el nombre del archivo o de la carpeta que hemos abierto. Está en la parte superior de la ventana, o sea, en la parte de arriba, ¿verdad? Además, contiene en su extremo derecho, en su extremo derecho, los botones de control de la ventana, maximizar, minimizar, restaurar y cerrar, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la barra de título sería esto, miren, el título del tema que nosotros estamos viendo, ¿sí? O sea, de la página, miren, por ejemplo, aquí en el modo, yo entré al, a la clase quinto primaria, y eso es lo que me sale, miren. Esa es la barra de título. Copiamos, por favor, hasta donde dice barra de título, nos indica el nombre del archivo o carpeta que hemos abierto. Corte, copiamos información de cada uno. Sí, pero solo esto es donde dice, nos indica el nombre del archivo o carpeta que hemos abierto. La número dos, chicos. La número dos es la barra de menú, ¿sí? La barra de menú se localiza bajo la barra de título, ¿sí? Contiene diversas palabras dispuestas de izquierda a derecha. Si hacemos clic sobre alguna de ellas, se despliega un menú de opciones a modo de cascada, ¿sí? Entonces, coloquemos barra de menú. Vamos a colocar hasta el primer punto también. Entonces, miren. La barra de menú serían estas, miren. Esa es mis. ¿Manda? Hay que copiar eso. Ya terminé mis. Hasta donde está el primer punto. Miren, pues, chicos. Entonces, como dice que está abajo de la barra de título, ¿sí? Nos damos cuenta que aquí tenemos varias opciones. Miren. Aquí vamos a encontrar, ya sea... Gracias. Ya sean flechitas, así como las mías, o puntitos. Entonces, seleccionamos y nos va a salir que dice que se despliega un menú de opciones a modo de cascada, ¿sí? Entonces, serían todas estas. Son estas páginas que yo he guardado, ¿sí? Miren. Entonces, eso es... Y solo copiamos donde dice que se localiza bajo la barra de título. Sí, por favor. Termina, mis. Mis, en la tres también hay que... Hasta el primer punto. Vamos a ver. Sí. Ya, mis, no entiendo cuál dijo, ¿el puntito o las flechitas? Vamos ahora con la barra de direcciones. Sí, la barra de direcciones se trata de la larga barra blanca horizontal, ¿sí? Que está situada bajo los íconos de la barra de herramientas. En este espacio es en el que se ubica la dirección de la página web que hemos visitado. Si queremos cambiar la pasta con borrarla y escribir una nueva dirección y pulsar la tecla Enter. Entonces, nuestra barra de direcciones sería esta, miren. Esta donde está la página web de la página en donde yo estoy, ¿sí? Esta que lleva .com, que lleva .gt.com, cosas así, ¿verdad? Entonces, esa es la barra de direcciones, ¿sí? Obviamente esta va a cambiar dependiendo del sitio web que nosotros ingresemos, ¿sí? Vamos ahora entonces con la barra de desplazamiento, ¿sí? La barra de desplazamiento son esas barras que no están presentes en todas las ventanas. No en todas las ventanas nos va a salir esta barra de desplazamiento, ¿sí? Las vamos a poder ver y las vamos a poder utilizar cuando el tamaño de la pantalla nos va a impedir ver todo el contenido de la ventana o la página web en la que estemos, ¿sí? Esta aparece del lado derecho o bien en la parte inferior de nuestra computadora, ¿sí? Entonces ya saben que van las, la barra de desplazamiento es esta que nos ayuda a ir de abajo hacia arriba o bien la que está hasta aquí abajo que nos puede llevar hasta la izquierda o la derecha, ¿sí? Miren, esas son las barras de desplazamiento. Estas vamos a copiarlas, por favor. Hasta el segundo punto donde dice visitando. Hasta ahí vamos a terminar de copiar. Siguiente y la última, chicos. Vamos con la barra de estado, ¿sí? La barra de estado está en la parte inferior de la ventana, ¿sí? Esta es de gran utilidad porque en ella se suceden mensajes que en el ordenador nos envía para indicarnos las acciones que estamos realizando, ¿sí? También las que estamos visualizando. Entonces, vamos a ver. Más que todo sería, miren, esta de las notificaciones, ¿sí? Esa parte. Esta vamos a copiar hasta el segundo punto también. Hasta el segundo punto, chicos. Tarea, ¿sí? Ilustrar. Ilustrar. Josué, ¿estás copiando, Josué? Ilustrar la ventana. ¿Sí? De Internet Explorer, ¿sí? Adicional a esto, chicos. ¿Internet Games Explorer? Adicional a esto, van a repasar cada uno de estos, de estas barras, ¿sí? De estas seis partes principales de esta ventana. Se van a aprender para qué es, cuál es la función de cada uno. ¿Por qué? Porque en la siguiente clase les voy a hacer una prueba oral con nota, ¿sí? De esto. ¿Entendido? Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? ¡Gracias por ver!